Recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita y obviamente compartirlo. La extensión es High Color. ¡Sas, culera! ¡Ya se las dije! ¡Pero se le notaban! ¡Uta, ni se alegren! Rapunzel tiene un romance de escondidas con ¿saben quién? Con Peter Pan y él va a velar por ella en la corte. ¿Ya sabe, Rapunzel, que Peter Pan dejó embarazada a Pocahontas o le cuento yo? ¡La perra de Rapunzel a la cárcel va a caer! ¡Pero si Pocahontas anda con Mulán! ¡La perra de Rapun... ¡Oh! Eso es lo que me contó Anastasia. Mulán y Pocahontas tienen una relación. ¡Ay! Lo que sí me da bastante penita es el pobrecito del príncipe John Smith que bien enamorado está de la Pocahontas. Aquí hay un chisme de Aladín. ¡Uy! ¡Ese chisme está bomba! Pues resultó que es del otro Aladín. Que si al parecer le gustan los genios. Le encanta frotarle la lámpara al genio. ¿Pero quiénes somos nosotros para juzgar, verdad? ¿Saben una cosa, patitos? Ayer me encontré la sirenita. ¡Ay! Como la muy perra ya canta, ya baila, ya camina y pues ya hasta se casó con un príncipe. Pues ahora resulta que se quiere aumentar las tetas. Yo le dije, no, si así estás bien buena, pero yo hipocritamente, pero de verdad que se mira bien chingada, ¿sí? ¡Como que huele a quemado! ¡Ay! Los frijoles, ya vengo, les voy a pagar. ¡Ay! Que soy bien pendejo con esto aquí. ¡Ay! Tiene que avisar a la señora. ¡Pues hazlo más fuerte! ¡A mí tampoco! ¡Toc, toc! Métete calcetines para que esté bien grande. ¿Qué pasa? Ya vino su Uber, señora. ¿Está bien? Con permuel. Chismo siente, espera. Ni se te ocurra llegar al pachangón. Tengo que hacer tamales, no voy a ir. Las chismosas no son bienvenidas, así que no llegues. Me divierte más hacer tamales que la fiesta. Pues que la pasen bonito. ¡Malditas perras! ¡Ay! Si no son bienvenidas las chismosas. Y ella como que no fuera chismosa. ¡Maldita vieja con nalga de plastilina! Pero la comprendo porque ese humor que tiene tan amargo es porque de verdad le falta hombre. ¡Ay! Como que la señora ya tiene cinco años sin probar las delicias del placer y la vida. ¡Ay! Pero miren qué bonito castillo ese. ¡Ay! Yo sí me ando echando a ese príncipe como que... ¡Ay! Yo sí me ando echando a ese príncipe como que... ¡Estoy listo perras! Sígueme en Instagram como ciproshow y ahora también en TikTok como cipro.show